Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Espero estén teniendo un excelente, excelente día. Mi nombre es Cristina para los y las que no me conocen. Y el día de hoy estoy muy feliz, muy, 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 muy feliz porque estoy un día más aquí con ustedes compartiendo algo de mí para ustedes. El día de hoy es un video un poquito diferente. Quiero compartir con ustedes algunos de los productos que para mí son mis favoritos y me han funcionado y han sido realmente muy buenos productos desde mi punto de vista, obviamente. Y se los quiero compartir a todos ustedes. Así que sin más, comenzamos este video. Antes de comenzar este video, quiero decirles que ninguna, ninguna de las marcas que voy a hablar en este video me pagaron. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, pero no, ninguna de las marcas que voy a decir en este video me pagaron. Pero si alguna de esas marcas me está viendo, me está viendo este video, ¡llama ya! Me pueden llamar, me pueden meterme un mail, me pueden pagar si gustan. Pero bueno, se los aclaro, chicas, para que no me digan, Cristina, seguramente la marca te pagó. No, la marca no me pagó. Yo compré la marca, bueno, no compré la marca. Compré el producto y probé el producto y me gustó mucho el producto. Así que por eso es que les estoy diciendo este video. Bueno, el primer producto es este. Yo creo que algunas de ustedes, pues obviamente la marca ya la han de conocer. Es una marca muy, muy, muy buena. Tiene productos muy buenos, pero definitivamente el que se lleva un 10 es este. Este es un producto para aromatizar el ambiente. Es como el que rociamos con spray, este, o que hay algunos con gel, etcétera, etcétera. Pero, este de hecho creo que también es gel. La verdad es que no estoy muy segura, pero yo les voy a decir qué onda con este. Este producto yo lo empecé a usar hace dos meses. Yo dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué onda. El precio en ese momento era de 20 pesos. Dije, vamos a ver. Vamos a ver qué tal el producto. Y la verdad, chicas, me súper encantó. Las que nos gusta que nuestra casa huela súper rico, aparte de tenerla lo más limpia posible, pues que huela también rico. Que los olores permanezcan en nuestras casas. Y este producto nos ayuda a tener nuestra casa oliendo muy, muy, muy rico. Yo les voy a explicar. Este producto yo lo tenía, la primera vez que lo compré, yo lo puse en mi cocina. Porque ustedes saben que con el olor de las comidas, a veces se impregnan, no sé qué, se quedan impregnadas por algunas horas. Entonces, yo lo tenía en mi cocina. Sí olía rico mi cocina. Pero mi cocina hace como conexión, por así decirlo, con mi comedor y con otra área. O sea, es decir, es un área grande. Es un área muy espaciosa y no hay paredes que dividan entre una y otra. Por lo tanto, el olor se le va. Yo recomiendo este para lugares cerrados. Si su cocina es un lugar cerrado, o si es pequeña incluso, les va a quedar súper bien porque el olor se les va a quedar impregnado. En mi baño, tanto en el de aquí arriba como en el de abajo, yo lo tengo y la verdad es que huele todo el tiempo muy rico, muy rico. O sea, realmente es un producto que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y de verdad que se los recomiendo, chicas. Lamentablemente subió de precio. Este tenía el costo de 20 pesos. Y que eso fue el motivo por el cual yo lo compré. Yo lo empecé a probar y me gustó mucho, me gustó mucho. Pero también, pues ahorita ya cuesta 26, 25, 26 pesos. Les voy a dejar aquí el precio. Yo lo compré en Walmart. Ya saben que la mayoría de los productos yo los compro en Walmart. Ya los recomiendo mucho, chicas, para lugares cerrados. Ya sea cocina, baño, su sala, si a lo mejor es cerrada. Este les va a servir muchísimo. Otro, que es aromatizante ambiental, que es un poco distinto. Aunque también es de la marca Gley. Vuelvo a decir, estas marcas no me están pagando. Pero si hay alguna marca que esté viendo este video, llame ya. Este, de hecho si se dan cuenta, ya prácticamente se está acabando. Este sí es en gel. Este es de olor a limón. Ay, huele súper, súper rico. Este yo lo tenía en el baño de abajo. Porque se me había acabado el otro y dije, este tal. Y este lo empecé a ver en 10 pesos, me parece. Creo que sí en 10 o 15 pesos. Una cosa así. Y dije, vamos a probarlo. Vamos a probar qué tal está. Y la verdad, chicas, me súper encantó. Sí, se le queda el olor. Tenía una como malla, por así decirlo. O sea, no se ve así. Tenía una malla, pero se lo quité. ¿Eh? Porque pues ya, se le está acabando. Ya lo iba a tirar yo. Ay, de hecho, vean. Es así. Y este, como les digo, huele espectacularmente rico, delicioso. Su baño va a quedar. Entre que si lo limpian y con esto, bueno, chicas. O sea, sus invitados van a llegar a su casa y a su baño y van a decir, ¡qué rico huele tu baño! ¿Cómo le haces? Este es el secreto. Este. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, chicas. Les voy a dejar aquí el precio. Este creo que no ha subido. Y me parece, no estoy muy segura. Me parece que hay de otros olores. Creo que de cereza. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Es que yo vi el de limón y dije, a mí me gusta mucho el olor al limón. Entonces, por eso es que lo compré. Otro producto de limpieza es este, de la marca Pinol. Pinol es una marca que lleva años, años en el mercado. O sea, lleva, no sé, yo creo que yo tendría como seis años. Desde ese tiempo yo conocía esta marca. Mi mamá la usaba muchísimo para limpiar los pisos. Este tipo de olor hay como de otros tres tipos. Floral, extracto natural, que este es de naranja y mandarina. Y otro que es azul, pero no recuerdo de qué, o sea, cuál es su olor, ¿no? O sea, no, no. O sea, el que yo primero compré así como para probar fue el floral. Después compré este y el que no he comprado es el azul. Voy a comprar el azul y después les voy a decir, sí, sí funciona, no funciona, etc. Entonces, este me gustó mucho. Les voy a decir por qué. Las que tenemos mascotitas, es decir, las que tenemos perritos. Ustedes saben que yo tengo una perrita que por ahí apareció en uno de los videos. En el video del Cofiwar. Las personitas que tienen mascotitas saben que, pues, los pisos los debemos de tener lo más limpios posibles. Entonces, ustedes saben que cuando una mascotita no estaba, no tiene una operación para ya no tener cachorritos, pues, su orina huele muchísimo más. Tiene como mayor consistencia en cuanto a olor y en cuanto a textura. Entonces, mi perrita no está operada. No la quise operar porque yo quería que ella tuviera cachorritos en algún momento, pero, pues, por azares de la vida y de las circunstancias, pues, no se dio. Y yo no la puedo operar en este momento porque ya está viejita, ya tiene 12 años. 12 años en año humano. Realmente ya está grande, no la puedo ahorita operar. Las personitas que tienen mascotitas, perritos en este caso, este tipo de producto les va a servir muchísimo, muchísimo. Realmente limpian muy bien. Queda la superficie muy bien limpia. No quedan residuos así como, por ejemplo, como viscosidad. Mi piso es un piso bastante especialón y es muy delicado. Este producto me sirve muy bien. El olor queda por bastantes horas. De verdad, por bastantes horas. Así es que realmente todo un día completo queda el olor. El primer aroma que yo probé fue el floral. Muy rico, también se los recomiendo. Y este fue el segundo que yo probé. También se los recomiendo. El color menta no lo he probado. Los voy a probar y se los voy a compartir, chicas, a ver qué tal está. Pero el floral. Y este, que este es extractos naturales de naranja y mandarina. Me gusta, me gusta muchísimo. Queda el aroma muy, muy, muy rico. Recomendable. Otro producto que también compré en Walmart. Bueno, realmente todo lo compré en Walmart. Pero las que nos gusta el incienso. Díganme en los comentarios quién les gusta el incienso. A mí me súper encanta. Y compré este. Este es de copal. Copal blanco. Huele, chicas, con... No, 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 no. Yo he comprado incienso del mercado. Y ninguno, ninguno se le compara a este. Este me encanta. A mí de por sí, el que es de copal, me gusta mucho. Huele muy rico. Me gusta mucho el de copal, el de vainilla, el de mirra. Y otro que no recuerdo que son cuatro. Pero este huele muy rico. El aroma queda muy rico. Queda impregnado por varias horas. Cuando lo encienden no se acaba rápido. O sea, obviamente pues sí se acaba, ¿no? Pero vaya, lo normal. O sea, es varita... No es delgada, no es gruesa. Realmente huele muy rico. Los olores quedan súper, súper... O sea, no se les va rápido. No queda, por ejemplo, que lo prenden. Y queda a lo mejor por aquí. Ya no, ya se apaga. No, no, no. O sea, 100% recomendado. Y lo mejor de todo, el precio. 20 pesos en Walmart. Vienen... Ahorita les digo, ¿cuántas varitas? Vienen 20 varitas. O sea, si a lo mejor ustedes ponen, no sé, una diaria o dos diarias. Pues bueno, por lo menos para unos 10 a 20 días. Muy recomendable. Se los recomiendo bastante. A mí me súper encantan. Y pues quise también probarlo. Porque como les digo, yo compro mucho. Y luego a veces no me gustan. Porque, les voy a repetir, se les acaba rápido. O sea, la varita se apaga muy rápido. O luego ya se queda así como... Ya no prende más. Y le estás ahí, prende y prende y no prende. Por eso solamente compré esta. Pero realmente se los recomiendo. Huele muy rica. 20 pesos. Walmart y Amaya. Y el último producto, chicas. Este es un producto de maquillaje. Me gusta mucho, 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 mucho. No saben cómo me encanta este producto. Es de la marca Pons. Es un desmaquillante. Es un desmaquillante micelar. Es una loción limpiadora dual. Ha salido muy buena. Si dan cuenta, pues ya llevo más de la mitad que lo he usado. Muy recomendable, chicas. No recuerdo cuánto costó este. Porque este yo lo compré finales del año pasado. Al principio no lo ocupaba mucho. Pues porque yo casi no me maquillaba. Y ahora que estoy haciendo videos para YouTube. Bueno. O sea, lo ocupo muchísimo. Por eso es que llevo más de la mitad. Pero se los recomiendo mucho. Les voy a decir por qué. La primera razón. Si esto llega a entrarle a sus ojos. Nunca les va a arder. Yo he probado otros. En donde apenas tantito yo te entro en el ojo. Y bueno, te arde. Horrible. Horrible. Y este no. Porque yo soy como. Ay, de pronto muy brusca. Y no me doy cuenta. Y estoy así. Mal. Tacho por eso. Porque eso no se debe de hacer. Pero este. O sea, a veces accidentalmente me ha entrado en los ojos. Y no me ha ardido. O sea, para nada. Otra cosa. Las toallitas desmaquillantes. Con este producto. Yo utilizo solamente dos. Una para un ojo. Otra para otro ojo. Otra para la mitad de la cara. Para quitarme la base, maquillaje y demás. Es decir, cuatro toallitas desmaquillantes uso. Con otros productos no pasaba eso. Yo, no sé. Gastaba como unos seis. Seis de esas toallitas desmaquillantes. Con este. Ahorro también muchísimas. Muchísimas toallitas desmaquillantes. Así que. Se los recomiendo, chicas. Les voy a dejar aquí el precio. Del que ahora está. Yo lo compré en Walmart. Es de la marca Pons. Es clarán B3 desmaquillante. Totalmente recomendable. Muy, muy, muy recomendable, chicas. Y pues bueno, chicas. Eso es todo por el video de hoy. Yo espero les haya gustado. Y si es así, por favor, regalenme un like. Suscríbanse. Y compartan, compartan, compartan mucho. Para que seamos una gran familia en este canal. Dios las bendiga. Y muchísimas, muchísimas bendiciones para ustedes. Y para toda su familia y sus seres queridos. Yo las veo en un próximo video. Besos hermosas.